cómo llenar el alma cuando está triste se siente triste solo abatido a veces las cosas no son como le gustaría que fuera las cosas no van bien en el trabajo no es feliz con su pareja a veces discute demasiado con sus padres empieza a preocuparse porque la tristeza se está instalando en su cabeza como un pájaro que encuentra su nido no sabe cómo quitarse esa pena que lo inunda cada día y cada noche cuando está triste decide no salir de casa no hablar con nadie y lo único que hace es meterse en sus propios pensamientos y piensa una y otra vez necesito cambiar todo esto no puedo seguir así cuando algo me ocurre si a veces la vida es triste pero yo no puedo dejar que se adueñe de mí a veces sientes una profunda tristeza a veces sientes una profunda tristeza que invade tu alma difícil de explicar quizás es que las cosas no te van bien en el trabajo con tu pareja con tus hijos o lo peor de todo hay un poquito de cada cosa en tu baúl de las penas realmente no puedes evitar sentirte mal y aunque todo el mundo te dice te tienes que animar tienes que salir tú no puedes y sólo piensas claro qué fácil es dar consejos a ti te pondría yo en mi lugar tú no puedes no tienes ganas la pena te ahoga te supera entonces cómo puedes cambiarlo si la situación se prolonga realmente podemos aprender a sentirnos mejor cuando estamos tristes y cómo lo hacemos quizás sea más fácil de lo que piensas o por el contrario sea una tarea que te lleve un tiempo un tiempo de dedicación a adquirir nuevos hábitos no puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza pero sí puedes evitar que anide sobre tu cabellera proverbio chino guía de consejos para llenar el alma cuando está triste a continuación te ofrecemos una guía de consejos para llenar el alma cuando la tristeza te invada la condición fundamental se encuentra en querer hacerlo rodéate de la gente que realmente te hace sentir bien y aléjate de los que te hacen sentir mal lo importante eres tú no conoces a personas que tienen la habilidad de consolarte con un par de palabras que son capaces de hacerte reír con nada aprende y disfruta de ellos los amigos pueden ser un bálsamo que cura tus heridas busca lo que realmente te gusta llena tu vida con cosas que realmente te gustan eres aficionado a la cocina a la lectura a viajar a bailar son estupendas las maneras de desconectarte de tu tristeza cuando la mente está entretenida en otra cosa nos olvidamos de las penas practica algún deporte está comprobado que el deporte despierta las endorfinas de la felicidad las personas que practican algún tipo de deporte son menos propensas a la tristeza date un capricho un pequeño capricho nos puede ayudar a sentirnos más alegres y contentos tomar chocolate o un dulce comprarte algo que te gusta etcétera sal a la calle y disfruta cuando estés triste no te quedes en la casa rumiando tus penas vístete ponte guapo y date una vuelta verás cómo vuelves con otros ánimos la pijama a veces es nuestro peor enemigo dime amigo la vida es triste o soy triste yo amado nervo no te exijas ni exijas tanto a los demás aprende a no exigir tanto cuando ponemos unas expectativas demasiado altas sobre algo o alguien nos decepcionamos con facilidad aprende a resignarte pero con felicidad empieza a entender que la vida está llena no sólo de buenos momentos también los hay malos y no hay que sobredimensionarlos en exceso cuando pasen olvídate de ellos y continúa intenta cambiar lo que puedas y lo que no te gusta de tu vida si algo no te hace feliz sé valiente y cámbialo eres infeliz con tu pareja no te gusta tu trabajo intenta romper con lo que no te gusta y empieza de nuevo no pienses tanto todos pensamos demasiado a veces nos entristecemos por cosas del pasado o cosas que aún no han llegado el pasado pasado está y el futuro está por venir céntrate en el presente mi validación de la tristeza la tristeza forma parte de mí me guste o no ella se encuentra profundamente arraigada a mí siempre hemos sido compañeros de viaje y ha estado presenciando todos mis momentos vividos ya fuera como espectadora o como protagonista mi tristeza y yo nos hemos desarrollado y crecido juntos las experiencias y los aprendizajes nos han hecho madurar hasta ir transformándonos en cada nueva etapa hemos esculpido lo que hoy día somos la tristeza en sus comienzos al principio no la comprendía no entendía por qué tenía que aparecer y cuál era su función ya que consideraba que no me aportaba nada bueno ni beneficioso en sus primeras etapas se volvió una emoción incomprendida reprimida yo hacía un gran esfuerzo por mantenerla escondida ocultando la de toda situación que viviese en muchos momentos ella necesitaba manifestarse se volvía incontrolable y yo me resistía creyendo que su intervención no iba nada más que a empeorar las cosas mi tristeza no manifestada recluida seguía siendo muy poco madura ya que yo no le había dado la oportunidad de expresarse de aprender y liberarse mi tristeza se volvió confusa ya no sabía cuándo debía de intervenir cuál era su momento ni cuál era su propósito y su camino muchas situaciones en mi vida la requerían daban paso a que ella tomara el control no obstante la tristeza hacía una aparición fugaz no sabía cómo permanecer ni quedarse ante la situación estaba totalmente perdida las demás emociones asumían su papel de una forma torpe y poco adecuada esto daba lugar a malentendidos con otras personas a que yo no estuviera en sintonía con lo que sentía dando una imagen que no estaba en conexión con mi estado interno lo que me provocaba un gran malestar dejándome desorientado y confuso con un sufrimiento que no sabía de dónde venía la tristeza en su etapa de madurez nuevas etapas y circunstancias de madurez se produjeron en mi vida el propio desarrollo personal las experiencias y apertura a las emociones dieron la oportunidad a la tristeza de reencontrarse a sí misma sus efímeras apariciones fueron en cada ocasión haciéndose más duraderas la tristeza iba cobrando fuerza iba madurando aprendiendo cuál era su función yo iba entendiendo a su vez que la tristeza no era una mala emoción sino más bien una emoción necesaria que me iría guiando hacia mis necesidades permitiéndome realmente crecer como persona comprendí que mi tristeza me daba multitud de posibilidades que jamás habría imaginado antes me iba ayudando a mantener relaciones más auténticas con las demás personas conforme iba madurando mi tristeza las demás emociones iban a su vez madurando y adquiriendo mayor valor en su conjunto cada una de mis emociones se veía capaz de aparecer cuando la situación lo requería sin tener que interpretar un papel que no era el suyo cada una asumía su función y de esta forma iba apareciendo la armonía la fluidez la naturalidad y la espontaneidad aceptando la tristeza me iba convirtiendo en un ser más auténtico más honesto con valores que me indicaban que lo realmente importante no estaba en lo que ocurriese fuera de mí en las circunstancias sino en cómo yo sentía lo que iba ocurriendo a mi alrededor teniendo yo el poder de elegir la actitud acompañada siempre de mi emoción esto supuso una liberación ya no era totalmente dependiente de las circunstancias no me encontraba atado a ellas podía ocurrir en mi vida un suceso que me dejara muy triste y sin embargo podía encajar mi tristeza dejándola sentir conmigo y a su vez dejar que las demás emociones también fueran apareciendo en colaboración todas las emociones tenían su espacio tenían cabida ya ninguna de ellas estaba asumiendo y acaparando el control total por lo que podían ir apareciendo conforme eran requeridas sin temor a estancarse actualmente cuando hay una etapa en mi vida donde la tristeza es más requerida por como me siento atiendo a mi tristeza aprendiendo de sus indicaciones dejando que se exprese la escucho la valoro y la comprendo gracias a esto no me juzgo y aparto el sufrimiento innecesario de mí esta es mi declaración donde valido mi tristeza me dejo estar en ella conviviendo y creciendo juntos así mi tristeza me libera de miedos de sufrimiento y de un gran malestar que nada tiene que ver con ella la acepto para que no se estanque para que me deje experimentar con mayor valor e intensidad todo lo que acontece en mi vida la tristeza es algo innato en todos nosotros sin embargo aprender a no dejar que esa tristeza se instale en nuestra cabeza es un reto que todos debemos emprender que así sea de alberlennon video editions no olvides de visitar mi website www.alberlennon.com comparte si te gustó www.alberlennon.com comparte si te gustó 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 Gracias por ver el video.